Cuatro puntos en dos jornadas, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que cuatro puntos lo veo bien, pero con el partido de hoy yo creo que el equipo no tiene que estar contento, sobre todo en la segunda parte. No hemos estado a la altura y hay que corregir errores para seguir hacia adelante y pensar en el mirandés y sumar tres puntos en casa con nuestra gente. Sí que ha habido momentos en la primera parte que el Sporting parecía superior. Sí, yo creo que en la primera parte hemos entrado mejor, hemos estado bien en varias facetas del juego, pero bueno, hemos tenido ahí un par de ocasiones para acabar y para acabar en gol, pero bueno, no ha entrado, hay que seguir, hay que mejorar y mirar hacia adelante. En segunda sabes que hay que sufrir mucho para puntuar y para dejar la portería a cero, son dos porterías a cero, es un buen dato. Bueno, la verdad que el equipo defensivamente yo creo que se siente cómodo, pero tenemos que hacer cosas para, sobre todo en la segunda parte, tener más la pelota y llegar más al área y hacer los goles. Y como tú has dicho, sumar fuera de casa siempre es bueno, mientras que en casa ganes, sumar fuera de casa siempre es bueno. ¿Cómo te has encontrado tú, Fran? Yo bien, yo creo, la primera parte yo creo que bien y la segunda pues no está a la altura y el equipo, yo creo, para mí, para mi opinión, no está tampoco bien y nos hemos repercutido en todos los jugadores, pero bueno, a seguir, a seguir trabajar y no queda otra que pensar en el mirandés y ganar. Desde que llegaste has sido muy ambicioso en el discurso, ahora también te muestras autocrítico con algunas cosas, es la forma también, ¿no?, de seguir creciendo y seguir sumando. Bueno, yo creo que al fin y al cabo cuando las cosas se hacen bien, pues se hacen bien, pero cuando se hacen mal hay que saberlo, hay que corregir los errores y, como te he dicho, mirar hacia adelante y pensar en el futuro. Y el futuro tenemos el sábado, creo que es el partido contra el mirandés, hay que ganar, hay que sumar tres puntos y ya está. Gracias, Fran. De nada, a vosotros. De nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.